¡Suscríbete! Un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta Migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo Lacón con grenos, macalabas, fris, fris y un poquito perejil ¡Chiquillo! ¡Que hay hoy de un cursillo! ¡Para cordón blé! Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos Y yo los remojaré con una copita de hojén Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta Migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo Lacón con grenos, bacalao, al filtril y un poquito perejil Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta Migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo Lacón con grenos, bacalao, al filtril y un poquito perejil Hola, buenas tardes amigos En nuestro programa, que por cierto hoy hace el número 162 Hemos tenido invitados, pues representativos de una amplia gama de la sociedad española Desde el marinero que pesca en ruinbarca, al director general, pasando por artistas de todo tipo Amas de casa, profesionales de la cocina Pero nunca hemos tenido a estos dos personajes que quizá antaño representaban casi en caricatura al país Que son, ya saben ustedes, el militar y el cura Y hoy para subsanar este error, que en un 50% tenemos con nosotros a un sacerdote Feliciano Delgado ¿Qué tal, Feliciano? Muy bien, me doy cuenta que vengo aquí como persona extraña No porque en realidad entiendo mucho de esto, sino porque ahí estoy buscando a ver si encontráis alguna rara avis por aquí Yo tengo conciencia de eso, Elena ¿Has tomado conciencia que es una rara avis para nosotros? Totalmente No, esto no es cierto, porque Feliciano, tú además de sacerdote jesuita Eres titular de filología española de la Universidad de Córdoba Un gastrónomo que investiga y buen cocenero Así es que no eres tan rara avis Quiero decir, sí lo eres, pero no extraño el programa Dime, ¿cómo investigas tú en gastronomía? Pues mira, a mí me interesa muchísimo la gastronomía desde un punto de vista cultural Y entonces, yo trabajo mucho en filología, sobre todo medieval Y me gusta mucho buscar las raíces Y entonces, al tener una intención por gastronomía Pues hago otra lectura de los mismos textos que a veces he ido encontrando por otros motivos Y otras veces, encontrando unas cosas, me aparecen de pronto recetas, datos de cocina, etc. ¿Surgen otras de repente? Ah, sí, porque además directamente no se puede ir Después, a través de la filología, puede uno llegar donde no llega la receta Que es una cosa posterior Y una cosa de más, recetas simplemente de familias nobles, etc. Pero, por ejemplo, cuando entra un producto Eso solamente puede uno entrar a través de la palabra A través de la palabra, qué interesante es este trabajo tuyo, ¿eh? Me interesa Claro Para mí esto de la gastronomía es un hobby, vamos Sí Y sobre todo los domingos, que son mortales, sobre todo en las ciudades pequeñas como Córdoba Y entonces me entretengo en hacer cosas de filología Y es un entretenimiento que luego nos sirve a todos porque tú nos pasas unos datos interesantísimos Hombre, yo por lo menos me divierto y si encima nos sirven, pues figúrate Claro ¿Cuándo es tu primera sensación relacionada a la cocina? ¿Cuándo la tienes? ¿Cuándo tienes tu sensación de algo con un olor, un sabor, algo así? Bueno, para mí mi primera experiencia fue el hambre El hambre, pues es una triste experiencia, Feliciano A mí la guerra me separó de mis padres Yo vivía separado de mis padres en eso que se llama ahora zona republicana Pero que entonces ellos la llamaban zona roja Y entonces lo pasé muy mal porque no teníamos nada Yo he cogido cardillos en el campo, alcauciles salvajes Y he estado días sin tener nada que comer Absolutamente nada, vamos Pese a lo que te daba el campo, que daba poco No, no, ni siquiera, a veces ni siquiera eso A veces ni siquiera, porque ya no había forma de encontrar Y mi primera experiencia era eso Por ejemplo, las colas aquellas para encontrar un pedazo de pan Y es curioso que, por ejemplo, mi primera impresión fuerte Fue al terminar la guerra, van a recogerme Me llevan lo que actualmente hoy día en Jaén es el edificio de la Diputación Todavía me acuerdo, un cuarto entrando a Manijera, todavía creo que está Y allí habían puesto un pan inmenso Yo hacía años que no veía un pan así Grande, ni recién hecho, ni bueno Y lo que es la educación Yo estuve esperando hasta que trajeran la comida Y no me lancé sobre el pan porque la educación es mucho más fuerte que el hambre De verdad O sea, tu primer deseo tuviste que reprimirlo Ese de, guau, avanzar por un pan Sí, pero como era niño de familia educada Entonces estuve esperando hasta que trajeran la comida Me partieron el pan Y entonces fue así la primera comida Fíjate, no me acuerdo qué es lo que me pusieron de comer Pero sí me acuerdo del pan Es mucho más vivo en ti el recuerdo del pan ¿Cuándo decides ser sacerdote? Eso hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo Verás, yo entonces terminé el bachillerato, estaba estudiando Y yo entré en la compañía porque tenía deseo de ayudar a los demás Pero en realidad lo importante no es cuando te decides Porque yo creo que la vocación es una cosa de un momento Es una cosa continua Te vas decidiendo continuamente Porque tienes que ir rehaciendo tu vida En relación con tener muy claro el fin Dónde vas Pero sin embargo no tener determinados los pasos Por donde tienes que ir Porque el mundo está variando Está variando tu intención de ayudar a la gente Es posible que a lo mejor en otro momento Tuvieras que variar y hacerlo de otra forma Yo creo que la vocación es una cosa de cada mañana Y cuando te ordenas Yo me ordené cuando tenía ya treinta y tantos años en Chicago ¿Chicago? Sí, sí, sí Qué cosa más exótica Eso sí que es raro Con los intocables Claro Siendo un cordobés irse a ordenar en Chicago Bueno, yo hice los estudios en España Después hice románicas en Barcelona Y nuestras casas son muy internacionales Siempre hay una mezcla de naciones Y a mí me mandaron a estudiar en Norteamérica De lo cual me alegro muchísimo Por muchos motivos Por establecer un contacto con otra cultura A la vez tenía que estudiar teología e inglés Porque yo llegué sin saber una sola palabra de inglés Eso de poder entrar en otro conocimiento Con otros compañeros magníficos Y por eso me mandé en Chicago Teología dura mucho Son como ocho años Nosotros no, nosotros cuatro años Es que nosotros la filosofía la estudiamos primero Después yo hice otra carrera civil Después hice la teología ¿Has pasado la vida estudiando? Además me encanta, oye Además me encanta Bueno, hablando de cocina ¿Qué nos vas a hacer? Pues mira, te voy a hacer un potaje de habas secas Con berenjenas Que es un plato que se hace Normalmente por la provincia de Jaén Restos quizás de cultura judía Quítale el casi Yo creo que es un plato judío Que yo lo aprendí de mi madre Que es muy buena cocinera Y lo hace muy bien Que este era un potaje que se hacía En el verano Para el día de abstinencia Antes de la Virgen de Agosto Que era cuando había berenjenas Ah, claro, claro Coincide con la época Coincide Ahora las tenemos todo el año Pero entonces era cuando había Y después otro plato es un besugo Que puede ser un besugo Puede ser un bargo Cualquier cosa de ese tipo de pescado Que se hace con verduras Que lo aprendí en la serranía de Cádiz Yendo, haciendo encuestas lingüísticas Vi cómo lo hacían ¿Ves cómo siempre surge De una cosa a la otra? Ah, totalmente Bueno, pues cuando quieras Vamos a hacer ese potajillo Pero antes bebemos un poquitín De nuestro fin Claro, para que nos salga animado El potaje Eso es ¿Tú crees que les va bien Mozart, Feliciano? Uy, le va estupendamente Porque las habas Tienen connotaciones mistéricas Vamos, era una comida común en Roma Según por los textos Sabemos que lo comían Los gladiadores La gente del campo Pero sin embargo Les estaba prohibido a los pitagóricos Ah Dice Giz Cicerón En el de Divinaciones Que Pitagoris Interdictum erat Nefavae comerentum Les estaba prohibido comer las habas Y además hay una Se hacía una ofrenda Del puré de habas a la divinidad De modo que Que también tiene connotación De tipo religioso De tipo religioso Mistérico Le va muy bien Se pelan muy bien Las pusiste anoche en remojo ¿Cómo te dice? Esto es muy importante Tú me explicaste que tienen que estar Toda una noche en remojo La tarea es un poco dura ¿Eh? Por eso le viene muy bien la música Porque así se entretiene Uno mientras las pelas Desgranando a bichuelas De una dama Toito esto lo hago De poca gana Y es cosa triste Y es cosa triste Hacer toito aquello que se resiste Nada, terminaremos Me gusta a mí mucho este cotaje Tan sencillo y barato De tu madre, Feliciano Está muy bueno Y además es muy simple Sí, y necesitamos muy pocas cosas Mira, tenemos aquí Las habas peladas Pimentón dulce Pimentón picante Unos cominos Que usaremos al final La berenjena pelada Y cortada en trozos Que puede ser cuadritos O puede ser De cualquier forma Vamos Que le hemos puesto Con agua con sal Y el tomate Que le vamos a echar ya En la cebolla Que tú ya tienes Eso es Porque la cebolla Tiene que ir muy dorada Sí, hazlo tú Dime una cosa Feliciano La palabra Tú que eres filólogo Berenjena Que a mí me gusta tanto ¿De dónde viene? Pues es del árabe Lo que pasa es que quizás La raíz precisa sea difícil Por las diversas derivaciones Que da en español Es un misterio De por qué no entra con el artículo Después además Entra tardíamente En la lengua española Porque la primera documentación Aparece en el cancionero de Estúñiga Y después en el cancionero de Baena Aunque se usaba mucho Dentro de la cultura árabe Y de ahí ya pasa Como producto Tú sabes muy bien Esto viene de China Y que se comienza a cultivar en China Quizás en el siglo séptimo Y aquí ya en el califato ¿Cuándo entra exactamente en español? En el califato Aparece ya documentada Aparece ya documentada En el novecientos y pico De modo que Era por la Gracias A que los omeyas Estaban siempre añorando su oriente Y entonces Pues todo lo de Damasco Y tenía que venir para acá Tenía un carisma especial Eso es lo que ha hecho posible Que la cultura árabe Nos traiga tantísimas cosas orientales Porque a de Ramán I No hacía nada más que añorar Su damasco inicial Y por eso nos trae la palmera Y nos trae las naranjas Y nos trae todos los productos Y entre ellos Posiblemente la berenjena Bueno, vamos a esperar Que este tomate Se nos haga más Para poder rehogar el millo Y ahora le ponemos Enseguida Le ponemos encima La berenjena Sí, pero cuando esté más Más horadito Sí, sí, claro, claro Este tú decías que era muy simple Es muy simple Pero muy sutil ¿Qué tal va eso, Feliciano? Va estupendo Va estupendo Ya estamos dispuestos A la última operación Ahora le pongo la berenjena Muy bien Tú dirás la cantidad que quieres Casi toda Y ahora Vamos a hacer un hermoso potaje La mareo Porque vosotros la rehogáis Pero en Andalucía la mareamos Sí Marear o rehogar Yo no sé cuál de los dos verbos Me gusta más Fíjate Pero marear la berenjena Con el tomate Me gusta muchísimo Por cierto A ver si me adivinas esto Detrás de una mata oscura Hay una grande figura Con uñas de gavilanes Y ombligo de criatura La berenjena Y qué pronto No es que sea muy bueno Para esas cosas Pero es que no iba a preguntar Otra adivinanza Además hay una poesía De un poeta árabe Ipsara de Santa Ben Que viene a decir algo así Como describiendo la berenjena Dice Es un fruto redondo Que crece Por el agua de los jardines Y rodeado por la coraza No sé si dice verde O de su peciolo Dentro hay el corazón De un cordero Aprisionado por las garras Del buitre o del gavilán Depende de lo que se quiera traducir No, pues es muy descrito Pero yo no veo la comparación De la berenjena Con el corazón de un cordero Hombre, es cuestión de imaginación Estoy machacando ya Con sal gorda Los cominos para luego Mira, ahora le vamos a poner El pimentón Sí Le ponemos un poquito De pimentón dulce Yo voy moviendo De pimentón dulce Sí Ahora le ponemos un poquito menos De pimentón picante Depende del gusto de las personas A mí me gusta que se armonicen bien Los dos sabores ¿Sabes? Que no sea un plato picante No, que si sobresale el picante Además mata el sabor de la berenjena Ahora si tú le pones El comino Porque es lo que le da el último toque Creo que he machacado demasiados Quizás No, no, ya está bien No le pongas más Una cucharadita, ¿verdad? Ahora le ponemos las habas Más o menos la cantidad Casi igual Que la berenjena Ah, ¿va en misma proporción? En misma proporción de peso O de proporción de volumen Como uno quiera Hay personas que les gusta Con más berenjena Con menos habas Eso es cuestión ya Del gusto personal Bueno, pero Y ahora ya le ponemos Yo pongo mitad y mitad El tuyo es este El mitad y mitad Y entonces ahora ya Lo cubrimos con agua Justo, justo Cubres con agua Sí O dejas durante la cocción Que evapore Es decir, la normal evaporación Un poquito más para que evapore Porque además Además esto como Como el haba Pues va Va soltando Mucha harina Y un juguito Y entonces Para que no se quede Demasiado espeso Yo creo que ya está bien Voy a poner Un poquitín más de sal Porque la que he puesto Con los caminos No creo que fuera suficiente Yo lo calculo al olor ¿Sabes? Anda, que bien Y me parece que sí Y lo cocemos así, ¿verdad? Sí, lo cocemos ¿Durante cuánto tiempo? Pues unos tres cuartos de hora Porque tiene muy poca cocción el haba Tiene más cocción la berenjena Que el haba Se va deshaciendo Iba formando como una especie de puré Como ya lo verás Con trozos de haba gruesos Pero más o menos desecho Pues luego se lo ofreceremos a los dioses ¿Qué remedio? ¿A quién mejor? ¿Y de Estados Unidos a dónde vas luego? Pues fui directamente a Ecuador Fui a dar clase a la Universidad Pontificia de Quito También a Orbeche porque me encanta la montaña Y tuve la ocasión de escalar los Andes Uy, qué suerte Me encanta Y además pude visitar, vamos, visitar trabajando Diversas naciones sudamericanas O hispanoamericanas que me gustan más Hispanoamericanas Y además para mí fue el contacto con la comida de mestizaje Porque no se puede decir comida americana Sino comida de mestizaje Española americana Y descubrir esas nuevas cosas Los tamales de Ecuador Con la diferencia de los tamales de México El sancocho de maíz El encontrarte con los nuevos productos La yuca y todas esas cosas Para mí fue interesantísimo Claro, porque además es una cocina Como tú muy bien dices Es de mestizaje Y volviste a encontrar Que en Estados Unidos no lo tenías Hombre, figúrate, figúrate Habías comido demasiadas hamburguesas Hamburguesas Y sobre todo Una cocina que entonces no era cocina Era simplemente unos productos bien hervidos Y unas ensaladas O unas salsas que venían en un bote Muy buena Porque la comida americana es muy sana Muy buena Pero en realidad poco cocina Te dio mucha alegría Vamos a encontrarte con la comida india Mezclada con la española Sí, para mí fue un descubrimiento Una cosa absolutamente nueva Vamos, nuevo Y a veces te gustaban unas cosas más Otras cosas menos Pero muy interesante ¿Quieres que ahora que está ya cocido Le echemos al... Sí, ahora ya le ponemos un poquito de vinagre Eso ya depende del gusto de la persona A mí me gusta ponerle más bien poco A mí también Para que no se le quite el sabor Pues vamos a ver Como un chorrito así Un poquito más Un poquito más Porque la olla es muy grande Ya está, ya está Eso es Y esto ya lo único que hace falta es Comenzar a comerse Y esto ya lo único que hace falta es Y esto ya lo único que hace falta es Y esto ya lo único que hace falta es Feliciano, tú estarás harto De esa frase ¿Usted como sacerdote No le da vergüenza con el hambre que hay en el mundo? Bueno, mucho no me lo dicen Lo que pasa es que quizás lo piensan y no se atreven Y en realidad yo creo que Si son buenos gastrónomos Pues no Porque gastronomía no es comer mucho Ni comer caro Sino comer bien Es decir, aprovechando al máximo Los productos naturales Este plato, por ejemplo No puede ser más sencillo Exactamente Mira Vamos a cocer al vapor ahora Vamos a ir poniendo un poquito de patata Que hemos cortado en trocitos Patata Después le ponemos zanahoria Mezclamos para que ya se vaya mezclando aquí Y así vemos No te preocupes Según tú lo formas Así vemos su color Eso es Berenjena muy poco Porque esto suelta mucha agua Y le ponemos una más que para que le dé un poquito de gusto Ah, sí Después apio Que esto sí es más rico Voy a poner del que yo he partido un poquito Sí, 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 sí Claro, claro A que se vea Porque todo está más rico Porque los que has partido tú son mejores que los que he partido yo Sí Es para colocar luego encima un besugo Que eso sí que es bonito Y ahora le ponemos los guisantes Los guisantes El toque verde Esto en el sitio donde lo hacen En la serranía de Cádiz Si la gente pues Es más pobre Le pone más verdura y menos besugo Sí Y supongo que si es más rica Le pone menos verdura y más besugo Yo a ti te veo siempre como profesor No te veo como sacerdote Bueno, verás Vosotros quizás eso sea un No sé si es un desconocimiento O un prejuicio No sé, no sé En mi caso a lo mejor es desconocimiento Verás, hombre Yo soy sacerdote Voy por la mañana a decir misa Pero después mi función sacerdotal Precisamente está en lo que enseño Sí Es decir Es una consecuencia de que La encarnación Si Cristo se hace hombre Asume todo lo que es humano Y todo lo que es historia Y entonces unos sacerdotes desarrollan una misión De un tipo Otros desarrollamos otra misión de otro tipo Y en realidad yo soy por ejemplo De la generación que Que soñamos el concilio Que veíamos que algo tenía que cambiar en la iglesia Y nos encontramos que el concilio Pues dio legalidad y decreto A nuestros sueños Queremos ser unos sacerdotes Que no pertenezcamos a una clase privilegiada Somos nada más que unos individuos Dentro de una comunidad Que la presidimos Cuando establecemos pues unos sacramentos Pero que después sin embargo No queremos estar separados de este mundo Porque no tenemos otro Y en ese sentido pues En ese trato tuyo a diario con los jóvenes No sé, notas un cambio en las generaciones Que has ido tratando en tu clase Yo tengo los tratos en la universidad Después tengo un grupo de jóvenes Con quien trato Lo único que me queda libre Que es el sábado por la tarde y el domingo Sí Y eso ya es un grupo Más De grupo cristiano Dentro de los jesuitas Y yo noto Primero es muy difícil hablar de los jóvenes Porque hay una gran diferencia Es decir La dinámica de cambio Va cada vez más rápida Entre los que hoy día están en primer año de universidad Y los que están en el último Hay un abismo En bloque En bloque pues La generación más última Yo no noto demasiados conservadores Fíjate que eso es curioso Hay que sean conservadores estos últimos chicos Han perdido quizás El sentido de De protesta Y de rebelión Contra la injusticia Lo único que sienten es la injusticia personal Sí No la colectiva No la colectiva Las reivindicaciones son individuales De bienestar suyo No es una reivindicación Por una injusticia social general Yo creo que lo que son Esos unos supremos egoístas Entonces Bueno quizás no Yo es que no me atrevo De verdad No me atrevo a dar un juicio Porque siempre los juicios últimos Hay que matizarlos mucho Por lo menos es así Y eso es lo que tenemos Y en esas excursiones Donde tú llevas a la gente Porque para volver un poco al tema de nuestra cocina ¿Qué es lo que haces tú exactamente? Aparte de hablarles Yo de cuando en cuando Me voy con un grupo de estos Y hago el milagro De llevármelos un fin de semana Y darles de comer todos los días Por 1500 pesetas 2000 pesetas ¿A cuántos? Pues normalmente unos 60 O 50 Una cosa así No es posible ¿Qué haces? 1500 cada uno Sí, sí, sí ¿Pero qué haces? Pues mira le hago unos potajes de verduras O le hago una sopa de verdura O le hago un guiso de carne Con mucha patata Claro Y entonces pues quedan encantados Pues es lo que nos va a pasar ahora Que como tenemos un fondo de verduras Lo podemos hacer Yo creo que por 4000 pesetas Puesto que es besugo Que es más caro Sí Y además podríamos haber puesto Otro tipo de pescado Un pargo o lo que sea Que es más barato Y se saldría igual Vamos a esperar A que se nos hagan bien al vapor ¿No? Sí Conviene que estén un poquito sancochas Ah Que no estén Que no estén Si no se tiene un aparato de vapor Se puede hacer como lo hemos hecho Con un colador y el agua O simplemente hervirlas Y después colarlas La cuestión es que no queden Que queden no totalmente hechas O sea poco hechas La razón es que el besugo Se hace antes Que ahora le ponemos Que conviene que vaya Un poco ya cocida Hazlo tú Un torreoncito para que Sí Sí porque no pusimos nada de aceite Al cocerlos en vapor No, no, nada Nada, nada Esto para que se hagan bien Es así ahora Eso es Y ahora ponemos el besugo Que ya está limpio Mmm Besugo precioso Con un ojito amarillo Sí, sí Un limoncito para darle estética Y ahora que Si me da la cuchara Que le voy a poner un poquito de verdura Así por dentro Ah Para que coja todo el sabor Para que coja todo el sabor Muy bien Y ahora Oye el besugo No es su época ahora Bueno O sea el besugo Este es súper fresco Y buenísimo él Pero no está en su época Bueno yo tengo un Un refrán personal A ver Del mar el besugo Y de la sierra El jamón de jauno Bueno Pues es un buen refrán No es mío Es de un buen amigo mío Podríamos hacerlo por ejemplo Con un sargo Sí cualquiera Cualquiera un pescado de roca Cualquier cosa de estas Si No importa nada Que sepa fuerte Porque así le da sabor a la verdura Y lo pones con más aceitito Por encima Que eso le va muy bien Para que no se seque Y sal Le ponemos un poquito Ahora le ponemos un poquito de sal A mí me gusta gorda A mí lo que me gusta Que con eso coincido contigo Es no darle ningún tajo Ah no 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 Eso es Eso es un salvajismo Porque por esos tajos Se le va todo el sabor Claro Y se desangra Se desangra todo Y ahora Le ponemos El limón Pero en chorreón En chorreón Y además ¿Sabes lo que ocurre? Que la carne que está en contacto Con esas rajas de limón Que pone la gente Queda mucho más ácida Que el resto Claro Yo creo que ya estoy No conviene pasarse Ahora ya al horno Yo de ahora ¿Cuánto tiempo tiene que estar Feliciano? Unos 20 minutos No conviene No conviene no Porque si no se deshace Y sabe mal Gracias por ver el video Música Música Pues como te iba diciendo, Elena, venía yo una vez de Washington, hacia el sur, y entonces paré en Louisville, que tenía unos amigos, que tenían una fiesta y me los encontré, que ese día había huelga de camareros, y tenían todo desecho, el party no lo podían hacer, y tenían a toda la gente, ya los habían invitados. Estaban para llegar, ese era el problema. Entonces le solucioné el problema. Busqué una chaquetilla blanca, me puse mi cuello de pajarita negro, y entonces le serví todo el party. Cuando me preguntaba a nosotros, decía, no, es que yo no soy de ningún sindicato, y aquella noche tenía el bolsillo lleno de papelitos, pidiéndome la atención, con ofertas de trabajo, de modo que podía haber cambiado de profesión, me debía haber quedado camarero, o me podía haber quedado camarero en Louisville. Lo que te iba a decir, porque camarero en Louisville debe tener un sueldo absolutamente fantástico. No llegaron a pagarme, de modo que no te puedo decir, ¿no? Con el porfí hubiera habido problemas con los sindicatos. Es una delicia estar aquí contigo, Feliciano, pero como siempre, en televisión se nos acaba el tiempo. La delicia es estar contigo. Siempre se acaba el tiempo en televisión. Todos se acaban en este mundo. Por un futuro programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta la semana que viene. Gracias.